Definición de circulante de la web definición.de Circulante es aquello que circula. El concepto deriva del verbo circular que hace referencia a andar o moverse de redor, correr o pasar de unas personas a otras o ir y venir. En la economía y el comercio circulante es un valor que pasa de una a otra persona a través del cambio, el trueque y las operaciones comerciales. El dinero en efectivo se considera como dinero circulante ya que se utiliza de manera constante para comprar productos o pagar servicios. Por lo tanto los billetes y las monedas circulan entre las personas a lo largo del ciclo económico. Por ejemplo, el gobierno está preocupado por la falta de dinero circulante y quiere incentivar el consumo. O este otro ejemplo, el exceso de dinero circulante refleja la falta de confianza en el sistema bancario. El activo circulante por otra parte es el activo líquido disponible a la fecha de cierre de un ejercicio o que es convertible en dinero dentro de los 12 meses. La caja, el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, los bienes de cambio y las materias primas pueden ser considerados como parte del activo circulante de una empresa. En ciertos momentos históricos, ante la falta de dinero en efectivo, algunos países emitieron estampillas circulantes que servían como reemplazo de los billetes y las monedas. Estados Unidos, entre 1861 y 1865, y Rusia en 1915, son algunas de las naciones que apostaron por las estampillas circulantes. Una biblioteca circulante por último es aquella cuyos libros son prestados a los lectores bajo ciertas condiciones. Por otro lado, se conoce como enfermera circulante a la persona encargada de todas las funciones no estériles de enfermería dentro de los quirófanos. Entre sus principales tareas se encuentran las siguientes. Realizar la verificación del plan de operaciones y de la clase de intervenciones que se llevarán a cabo. Cuando por distintas razones no se cuenta con la presencia de una enfermera de anestesia, la enfermera circulante debe encargarse de la preparación de su equipo, de manera que no falte ningún elemento esencial durante la cirugía. Comprobar que el quirófano haya sido correctamente preparado para las intervenciones, revisando uno a uno el funcionamiento de los aparatos y verificando que no falte instrumental. Verificar que la mesa de operaciones esté lista y que sus mecanismos de movimiento funcionen correctamente. Ordenar todos los elementos que se utilizarán durante la operación, dejando tanto el instrumental como el vestuario a la mano del personal que intervendrá. Recibir a los pacientes realizando la pertinente comprobación de su identidad y asegurándose de que presenten los documentos y los estudios requeridos para proceder con las intervenciones. Por otro lado, también resulta imprescindible que no ingresen en la sala de operaciones con pulseras, lentes de contacto, prótesis o anillos, entre otros posibles accesorios. Ayudar en la colocación de los pacientes sobre la mesa de operaciones. Brindar su colaboración al anestesiólogo para inducir la anestesia y si no se cuenta con una enfermera especializada, encargarse de preparar la monitorización. Ayudar al resto del personal del quirófano a vestirse. Esto incluye a los cirujanos, ayudantes y a la enfermera instrumentalista, a quien a su vez debe entregarle todos los elementos requeridos para la operación. Sin entrar en el campo estéril, ayudar a sus compañeros en todo lo que necesiten durante las intervenciones. Durante la operación, verificar constantemente que los sistemas de aspiración, las luces y el bisturí eléctrico, entre otros componentes, funcionen correctamente. Una vez finalizada la operación, debe encargarse de la recogida del material de desecho y de las muestras que deban ser analizadas, las cuales debe etiquetar y enviar al laboratorio. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.t. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.